La bolsa española es diferente. Tras un arranque en rojo como el resto de los mercados europeos, el IBEX 35 se ha desmarcado, apostando fuerte por las compras sobre todo de los bancos y de las empresas turísticas animadas por los anuncios de la reactivación del mercado en verano por los avances en la vacunación. El selectivo español ha cerrado con unas ganancias cercanas al 2%. El barril de petróleo baja hasta los 65 dólares. En Agas obtuvo un beneficio neto de 444 millones de euros en 2020, un 5% más que un año antes. La pandemia no ha impedido que alcance el objetivo marcado para el ejercicio. Repartieron dividendo de 1,68 euros por acción. Microsoft ha creado una sociedad en España para gestionar su negocio en la nube. Hace un año constituyó junto a Telefónica un centro de datos local para estar más cerca de los clientes y reducir la latencia del servicio. Su negocio en la nube creció un 34% hasta los 16.700 millones de dólares. Microsoft ha trabajado en diferentes medidas, desde las ayudas al alquiler, desde el impulso a un nuevo parque social de vivienda, en la posibilidad de que afloren un mayor volumen de vivienda para que se pongan a disposición del mercado. Es decir, el paquete regulatorio contempla diferentes partes que hay que regular en esta política. Entre ellas también el combate contra los precios abusivos. BBVA ha puesto en marcha el programa de fidelización Invita a un amigo disponible en la web y en la app del banco. Los clientes titulares de una cuenta podrán apadrinar a través de un código a nuevos clientes por los que recibirán 5 euros hasta un máximo de 10 apadrinamientos. La presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón, ha sido elegida como candidata a top 100 de mujeres líderes en España, que elabora la revista online Mujeres el FIA. En junio de 2019 sustituyó al frente de la empresa familiar a su madre, María Teresa Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!